La prueba del VIH Esta prueba muestra si una persona está infectada con el virus del VIH, que significa virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es el virus que causa el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la etapa más avanzada de la infección por VIH. ¿Qué significa un resultado negativo de la prueba del VIH? Un resultado negativo no necesariamente significa que no tiene el VIH. Esto se debe al periodo de ventana, el tiempo entre el momento en que una persona contrae el VIH y el momento en que una prueba puede detectarlo con precisión. El periodo de ventana varía de persona a persona y también es diferente según el tipo de prueba de VIH. Pregúntele a su proveedor de atención médica sobre el periodo de ventana para el tipo de prueba que está tomando. Si está utilizando una prueba en el hogar, puede obtener esa información de los materiales incluidos en el paquete de la prueba. Si se hace una prueba de VIH después de una posible exposición al VIH y el resultado es negativo, hágase la prueba nuevamente después del periodo de ventana para la prueba que está utilizando para asegurarse. Para obtener más información sobre el periodo de ventana y cuándo se debe volver a analizar a una persona, consulte los CDC. ¿Qué tan pronto después de una exposición al VIH se puede hacer una prueba de VIH si está infectado o infectada? Si se hace una prueba de VIH dentro de los tres meses posteriores a una posible exposición al VIH y el resultado es negativo, hágase la prueba nuevamente en tres meses más para estar seguro. Si se enteró de que era VIH negativo la última vez que se hizo la prueba, solo puede estar seguro de que sigue siendo negativo si no ha tenido una posible exposición al VIH desde su última prueba. Si está sexualmente activo o activa, continúe tomando medidas para prevenir el VIH. Si tiene un resultado negativo de prueba, ¿eso significa que su pareja también es VIH negativa? No. El resultado de su prueba de VIH revela solo su estado de VIH. El VIH no se transmite necesariamente cada vez que tiene relaciones sexuales. Por lo tanto, hacerse una prueba de VIH no es una forma de saber si su pareja está infectada. Es importante ser abierto con su pareja y pedirle que le digan su estado de VIH, pero tenga en cuenta que su pareja puede no saber o estar equivocado sobre su estado y algunos pueden no decirle si tienen VIH incluso si saben que están infectados. Considere hacerse la prueba juntos para que pueda conocer su estado de VIH y tomar medidas al respecto. ¿Qué significa un resultado positivo de la prueba de VIH? Si tiene un resultado positivo en la prueba de VIH, se realizará una prueba de seguimiento. Si la prueba de seguimiento también es positiva, significa que usted es VIH positivo. Si se realizó una prueba de detección rápida, el sitio de prueba organizará una prueba de seguimiento para asegurarse de que el resultado de la prueba de detección fue correcto. Si usó un kit de autoevaluación en el hogar, el resultado positivo de una prueba de VIH siempre debe confirmarse mediante pruebas adicionales de VIH realizadas en un entorno de atención médica. Si se analizó su sangre en un laboratorio, el laboratorio realizará una prueba de seguimiento de la misma muestra. Si el resultado de su prueba de seguimiento confirma que está infectado con el VIH, lo siguiente es tomar medidas para proteger su salud y prevenir la transmisión a otras personas. Comience hablando con su proveedor de atención médica sobre la terapia antirretroviral TAR. El ART, por su sigla en español, es el uso de medicamentos contra el VIH para tratar la infección de VIH. Las personas que reciben TAR o ART toman una combinación de medicamentos contra el VIH todos los días. El TAR puede mantenerlo saludable durante muchos años y reduce en gran medida la posibilidad de transmitir el VIH. Si se toma de la manera correcta todos los días, su proveedor de atención médica lo ayudará a decidir qué medicamentos contra el VIH debe tomar. Si tiene seguro de salud, su aseguradora debe descubrir algunos medicamentos utilizados para tratar el VIH. Si no tiene seguro de salud o necesita ayuda porque su seguro no paga el tratamiento que necesita, existen recursos federales que pueden ayudarlo. Para reducir el riesgo de transmitir el VIH, tome medicamentos para tratar el VIH, de lo que estamos hablando de la terapia antirretroviral o TAR, de la manera correcta todos los días para lograr y mantener una carga viral indetectable. También queremos añadir que sí, que recibir un diagnóstico de VIH puede ser un evento que cambie la vida. Las personas pueden sentir muchas emociones, tristeza, desesperanza e incluso enojo. Los proveedores de atención médica, aliados y los proveedores de servicios sociales, a menudo disponibles en el consultorio de su proveedor de atención médica, tendrán las herramientas para ayudarlo a superar las primeras etapas de su diagnóstico y comenzar a controlar su VIH. Hablar con otras personas que tienen VIH también puede ser útil. Encuentre un grupo local de apoyo. Si su prueba de VIH es positiva, ¿eso significa que tiene SIDA? No, las pruebas positivas de VIH no significan que tiene SIDA. El SIDA es la etapa más avanzada de la enfermedad del VIH. El VIH puede conducir al SIDA si no se trata. SIDA 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 SIDA